Ya son las 7 y hay que ponerse en marcha Con las tareas ya tengo que empezar Hay que limpiar a fondo toda la casa Termine y ¿qué hago yo hasta mañana? Otra vez un libro ahora leeré O tal vez dos o tres Y pintaré algo nuevo en mi gran pared Tocar luego, tejer y después cocinar Cuando mi vida va a comenzar You gotta get into the groove